Seguimos festejando San Valentín, ya nos dijeron aquí que nos quieren pasar por el alcoholímetro, a ver cómo nos portamos ayer, porque pues sí, nos fuimos de fiesta, la pasamos muy bien, muy enamorados, bueno, aquí mis ojitos, aquí mis ojitos, pero yo feliz y cooperando soltero todavía, pero con el corazón así, esponjado. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar aquí en Quemadrazo sobre las excentricidades, lo que sucede en el escenario y fuera del escenario, es una locura, de repente ya aparecen disfraces de la manera que se visten las celebridades, los cantantes, sobre todo los cantantes en el escenario, pero vamos a ver el día de hoy las fotografías en donde no están públicamente en un escenario, sino que están en su vida diaria, en donde quizás no son tan excéntricos a ese nivel, o uno sí. No, uno sí. Uno sí, pero pues vamos a reírnos un poquito porque fuera de los escenarios también parece disfraz. Sí, y arrancamos con la reina de la excentricidad arriba y abajo del escenario, que es Lady Gaga. Me encanta porque ella mantiene su personaje, o sea, es excéntrica, yo creo que hasta en pijama. Entonces la podemos ver aquí cómo va caminando en la calle con este, vean por favor, el abrigo azul como de peluche. Me encanta. El abrigo azul de peluche me fascina, digo, es muy bonito, la estructura es espectacular. Digo, quizás no para salir a la calle y luego no cabes ahí en el coche con esa estructura en los hombros, pero quiero que vean, por ejemplo, los zapatos. Es que esos zapatos, o sea, ¿a dónde vas a ir? Con esos zapatos solamente puedes dar tres pasos, la verdad es que no llega... Pues sí, pero lo que pasa es que ella llega en coche a todos lados, se baja, nada más camina tres pasos, le toman la foto y ya, ¿no? Son como los que se conocen los zapatos de limusina, ¿no? Que te bajas así ya. Bueno, pero a ver, por ejemplo, el look de en medio, o sea, es un plástico, con ese plástico sudas, es de esos plásticos que podría ser hasta para hacer ejercicio. Claro, lo que pasa es que ese día estaba a dieta ella, entonces aprovechó para ponerse el plástico y bajar un poquito. Pero a ver, díganme, por ejemplo, ustedes como mujeres, ¿te pegan ese plástico en los pezones? O sea, no, es que es la verdad, o sea, ¿tú crees que eso va a tener comodidad? O sea, ¿de qué manera pueden ustedes, o con unas pezoneras? Pues mira... ¿Por qué te ríes? Ya se te ha pegado, ya se te ha pegado el plástico a ti. El problema es cuando te lo tienes que quitar, eso sí. Ah, bueno, pues es así como de depilación, así como... como de diurex. Oscar, hoy viene muy... No, es que es lo que estoy diciendo, estoy nada más observando lo incómodo que puede ser un look excéntrico. Pues que por supuesto que son incómodos, son parte de ser excéntricos. No, bueno, pero puede haber excentricidad con comodidad. Por ejemplo, Lady Gaga se volvió muy famosa en los aeropuertos porque nadie va a los aeropuertos como Lady Gaga. Por ejemplo, sería capaz de ir con un look como el que tenemos aquí, con los brazos color de rosa. Color de rosa. Ay, a mí me encanta, la verdad, me encanta que esté loca. Me fascina porque aparte siempre estamos queriendo ver más y ahora qué va a hacer y ahora qué va a inventar. Entonces, cuando sale normal, aparte es una mujer que realmente ha sufrido mucho de inseguridades y todo. Entonces, yo creo que también por eso usa la excentricidad como máscara para poder esconder todo esto. Sí, como un disfraz, pero bueno, lo importante es que detrás de toda esa excentricidad hay mucho talento. Y también, por ejemplo, recordemos a Michael Jackson. Esto era una locura, cómo sacaba siempre a sus hijos disfrazados. Yo creo que los niños pensaron que vivían en una fiesta de Halloween eterna porque siempre estaban con máscaras y disfraces. Yo me acuerdo que la primera vez que vi estas imágenes hace varios años, me impresionó muchísimo de cómo podía salir. Luego salían como con máscaras quirúrgicas también, tapados. Y pues seguramente le tuvo que traer muchos traumas a estos niños. Ahorita podemos ver que Parry, su hija, tiene problemas de drodicción, esto y lo otro. Pero pues imagínate ir por la vida caminando con una máscara de Spider-Man por los miedos de tu papá. Yo entiendo una parte como papá que quería proteger su privacidad, su intimidad. Pero yo creo que más bien se debía a que tenía mucho miedo a que fueran criticados por tener color de piel blanca, ojos claros y que dijeran que no eran sus hijos. Que no eran hijos de él, claro. Que no eran hijos de él porque, digo, siempre cabe la duda que si fue el esperma de él o no fue. Pero parece que no porque realmente ninguno de los tres se parece él. No son ni mulatos ni nada. No, él tampoco quería que sus hijos fueran de piel oscura porque él renunció a su color de piel y por eso se metió en tantos tratamientos para aclarar su piel. Exactamente. Entonces yo creo que más bien era por no revelar el color de piel de ellos. Exactamente. Y seguimos con otro súper excéntrico que es Elton John. Y bueno, vean por favor, él desde los años 60, 70, puso de moda estos lentes, los brillos. La verdad es que es toda diversión con Elton John. Y aquí lo vemos que no está tan excéntrico, pero me encanta que sale de pants con zapatos de vestir. Es lo que iba a decir. A ver, vean por favor, observen. ¿Cómo te pones pants con zapatos de vestir? Señores, no lo hagan nunca en su vida. Señoras, no le permitan esto a su marido. Y se vale que se pongan los zapatos de vestir, pero estos sí de plano son pants. Sí, verse deportivos, pero con mucho lujo, está muy de moda, que parece como que vas a ir al gimnasio, pero no es cierto porque no vas con satines y con sedas, ni tampoco con pijamas. Y bueno, el rey y el padre de la excentricidad de la historia es Liberache, un pianista que era lo más excéntrico del mundo. Pero quiero platicarles que no nada más en la ropa que se ponía, llegó a tal grado su excentricidad que a su novio, su pareja, lo metió al quirófano sin decirle lo que le iban a hacer y a él le transformaron la cara para que se convirtiera en una copia de él. ¡De él! Cuando él despertó después de la cirugía, la cara la tenía cambiada y era la cara de Liberache. De esto se hizo una película que la pueden buscar, no sé, en Netflix o en algún lugar. Es buenísima. Se llama Detrás del Candelabro y es con Michael Douglas. Con Michael Douglas y con Matt Damon. Matt Damon, es el novio al que le operan la cara. Vean esa película porque no van a creer a qué grado llega la excentricidad, lo ególatra y la locura en operar a alguien para ponerle tu cara. Sí, él era excéntrico no nada más en su forma de vestir, sino también en todo lo que lo rodeaba. Oscar y yo tuvimos oportunidad de conocer su casa en Las Vegas y bueno, ¿qué tal? Los pianos, porque bueno, de los pianistas más famosos del mundo, el piano todo cubierto de espejos, los coches que tenía también con brillos. Entonces, vean por favor, así es como él iba caminando por la vida, con las teclas de piano aquí. ¿Con las teclas? Porque le gustaba que le tocaran las teclas. Tocaba teclas y le gustaba que se las tocaran también. ¿Tú caminas con las teclas o sin las teclas? No, con las teclas, claro. Yo con mis pechitos. Bueno, les platico, por ejemplo, vamos a ver Katy Perry también que va por la vida con el pelo de color azul. Este es un momento, por ejemplo, también donde la agarraron en la calle y así va por la vida con el pelo azul. Como que se quedó de pitufina, ¿no? Yo creo que le gustó cuando hizo la voz para los pitufos y se quedó de pitufina. Ella también es muy excéntrica y, pues, bueno, ¿sabes qué es lo que me gusta de los excéntricos? Que se divierten. Exactamente. Entonces, a veces, imagínate el show todos los días de decir qué me voy a poner y qué voy a inventar. Entonces, yo creo que sí se deben de divertir mucho. Y también es mucho, la verdad, eso, por llamar la atención. Son figuras públicas, pero también aprovechan lo que sucede hoy en día, que estos looks de la calle están llenos de paparazzis. Exacto. Y, bueno, de inmediato están en redes sociales y son íconos de la moda. Pero lo que no van a querer es cómo se vistió esta gran actriz, Tilda Swilton. Me encanta. Ella es muy, digamos, como muy, ¿cómo es su look? Ella es muy extraña. Muy hermafrodita, yo diría. Es muy hermafrodita, sí. Muy, muy, muy hermafrodita. Y no sabe si es hombre, no sabe si es mujer, pero vean, por favor. Muy etérea este look, no lo puedo creer. Yo creo que, ¿sabes qué? Se quedó con sueño, estaba desvelada y se agarró la almohada y dijo, por si me da sueñito, me echame una pesteñita. Creativamente este look es una maravilla, pero cuando sales a la calle metido en la cama, y con la almohada atrás, es una locura, pero me fascina. Ay, a mí me encantó eso. Hoy era un buen día para salir con la almohada. Nos hubiéramos traído hoy la almohada tú y yo. A mí también me encanta. Y bueno, pues ya se nos acaba el tiempo con estas excentricidades, pero les buscaremos más por ahí. ¿Pero qué tal donde arrancó? Bueno, en Tokio hay un barrio que se llama Harajuku, que podemos verlo aquí en esta imagen, que es increíble caminar por la calle y ver cómo todas las chavas están así vestidas. La gente sale disfrazada, pero precisamente en Asia se originó esta moda, porque todos decimos que todos los asiáticos son idénticos. Entonces ellos al buscar una identidad propia han recurrido al disfraz para verse diferentes entre ellos. Así que bueno, métanse por ahí, busquen más sobre Harajuku en Tokio para que vean las locuras de las excentricidades. Y les mandamos un beso aquí. ¿En qué madrazo? Un beso de madrazo. ¡Venga!